Saludos amigas, amigos, muchísimas gracias por acompañarme y dejarse acompañar. Arrancamos... ¡Ay, espérate, idiota, si no lo vas a grabar! Saludos amigos, gracias por acompañarme y dejarse acompañar. Arrancamos nuestro Canarias Mi Mundo en este momento y en este lugar, justamente para presentar a todo un campeón. Gracias por acompañarme, a ti que sigues esta sintonía desde la isla de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, La Palma, La Graciosa, El Hierro y La Gomera, por supuesto. Si estás fuera de Canarias, pues también se nos puede escuchar a través de Internet o a través del podcast que te hayas podido descargar o incluso vernos a través del canal de Un Servidor, de YouTube, de El Canarias Mi Mundo en Facebook y también de Un Servidor en Facebook. Tienes todas las posibilidades para escucharnos en el momento en el que se emite y a posteriori. ¿Importante? ¿Por qué? Porque hoy tenemos a un protagonista excepcional, un campeón para nosotros y un hombre que se sabe abrir camino, aunque a veces tenga que propiciar algún que otro golpe. Estoy hablando de un olímpico, estoy hablando de un boxeador, estoy hablando de un joven que nació hace relativamente poco tiempo en las palmas de Gran Canaria y que a día de hoy está triunfando en cada uno de los rings a los que se sube y tiene oportunidad de demostrarlo cada vez. Hablo de Samuel Carmona Heredia. Samuel, ¿cómo estás, amigo mío? Hola, muy buenas noches. Gracias por estar aquí, amigo. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo íbamos a desaprovechar tu paso por Canarias de tan solo unos días, porque estás muy atareado en el Madrid en el que estás ahora mismo viviendo y sigues entrenándote, para estar cerca de todos esos rings en los que tanto parece ser disfruta al final? Sí, la verdad que sí, que disfruto mucho cada día de mi deporte, de lo que hago cada día y disfruto como un niño. Como tiene que ser. Bueno, medio niño eres todavía, eres muy jovencito. Sí, sí. De verdad que sí. Tenemos la suerte además de que nuestro amigo Samuel viene acompañado del presidente de la Federación Canaria de Boxeo y también vicepresidente de la Federación Española de Boxeo. Hablo de Juan Tomás Rodríguez Tejera. Juan Tomás, gracias por estar aquí, amigo. A ustedes por la invitación. Bueno, ¿cómo no íbamos a invitar a un campeón? Así es como lo debemos tratar, ¿no? Afortunadamente podemos presumir que es un gran campeón y es un honor que esté estos días. Está poquito por Canarias y hay que disfrutarlo cuando nos acompaña. Sí, señor. Samuel, empezaste en el 2008, estás cumpliendo 10 años de profesional. ¿Cómo es la categoría tuya? ¿Es profesional, semiprofesional? Yo soy bocedador amateur. Amateur todavía. Bueno, yo empecé en el 2008. Empecé muy niñito ahí a entrenar. Me dijeron que tú entraste un día a un gimnasio y dijiste, yo quiero ser boceador. Bueno, yo a medida fue por mi abuelo porque a él le gustaba mucho el boceo. Yo me sentaba con él y lo veía. Y hasta que pusieron un gimnasio al lado de mi casa y ya dije, yo voy a ser boceador. Pero más, entraste y así lo dijiste. Así, así, así. Y tu madre te dijo, ¿cómo boceador? ¿Tú de qué? Mi madre estaba con las chanclas esperándome ahí. Para decirte que no, ¿no? Que no, que no, que no, que no. Que boceo, que eso, nada. Pero bueno, hoy día a día, primero entrenamos, después hice un campeonato de Canarias, un campeonato de España, otro y otro y aquí estoy. Sí, has ido ganando, has ido ganando. Estuviste representando a España ya como olímpico en Río 2016. Tienes tu diploma olímpico. Lo que empezó siendo una especie de juego infantil o de ilusión de un chiquillo se ha convertido en una realidad y una forma de vida también. Sí, la verdad que sí, que he cumplido mi sueño hecho y realidad. Qué bueno. Juan, te llamo Juan, ¿no? No, Juan Tomás, como tú me digas, ¿no? Tomás, Juan. Hombre, si quieres te llamo Andrés, pero... Hola, no Tomás, como quieras. Bueno, pues Juan, venga, vamos a hablar de Juan. Juan, ¿qué importante es para Canarias, para una tierra, para una localidad? Bueno, Canarias y cualquier otro sitio, pero en este caso Canarias, que estemos representados a nivel internacional. Absolutamente, Canarias siempre había tenido grandes boxeadores y grandes estrellas, pero Carmona apareció en los momentos más bajos del boxeo canario y de repente, en un año se convirtió en llegar al equipo nacional, ser campeón de España y clasificarse para la Olimpiada y ya no clasificarse, sino venir con un diploma olímpico. Todos juntos, ¿no? Después, el próximo año, fue... entró en la Bolserie, en la Liga Mundial de Boxeo, que él nos lo ha dicho, que también participa por Francia, por la franquicia francesa. Ajá. Y se ha convertido en un referente para el boxeo canario. Todos los niños y todas las niñas quieren ser Carmona. Entonces, para nosotros, pues nada, es una oportunidad única. Además, él tiene un trato exquisito con todos los deportistas. Todos se quieren hacer una foto con él, quieren conocer su historia y para nosotros es una gran oportunidad y un orgullo. Desde luego que sí. Ahora es la máxima representación, tal vez de Canarias. Sí, ahora mismo es el representante más importante que tenemos en el boxeo. Qué bueno. Tu categoría amateur, decíamos, de 49 kilos. De 46 a 49 kilos. Tuviste que renunciar al chocolate y a las hamburguesas, ¿no? Bueno, la verdad que a veces tengo que renunciar a muchas cosas, pero sin sacrificio no hay recompensa. Ajá. Oye, tú eres de raza gitana. Sí, de etnia gitana. De etnia gitana, sí, exacto. Y muy orgulloso, por supuesto. Por supuesto. No es habitual, ¿no? Bueno, la verdad que es muy poco habitual. No, la afición al boxeo sí, pero no habitualmente no. No es habitual que un boxeador sea gitano y que esté en el boxeo. No es muy poco habitual. Bueno, hay unos cuantos ahora, pero por así decirlo, yo creo que ha sido uno de los primeros. En Canarias, que se sepa yo creo que sí, ¿no? Sí, ha habido algún boxeador amateur, pero no... Que no ha trascendido, que no ha... Muy poquito, ha habido muy poquito la verdad. Oye, ¿y qué le ha pasado? Tu abuelo se le conocía como Ubalé. Sí. ¿Qué fue lo que te transmitió? Él lo veía ahí porque a él siempre le gustaba, pero yo me sentaba con él y me gustó, ¿sabes? Me gustaba y hasta que un día, ya le digo, abrió un gimnasio al lado de mi casa y directamente entré y hasta aquí. ¿Y quién te recibió? ¿Qué dijo el que estaba allí o la que estaba allí? Nada, dijo que... Nada, yo llegué ahí y le dije, oye, yo quiero ser boxeador. Y así, tal cual. Pero eso fue con 11 años una cosa así. Con 11... 10 años y medio, 11 más o menos. Ok. ¿Y por qué te dio por eso? ¿Por lo que te había inculcado tu abuelo? Sí, por lo que él lo veía, a mí me gustó y hasta el día de hoy. Qué bueno. Sí, bueno, y tiene pinta que va a seguir, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Ahora mi nuevo objetivo es llegar a Tokio 2020. Tokio 2020. ¡Guau! ¿Y eso te lo estás preparando desde ya? Desde ya. Desde ya, ¿no? Porque a donde tú querías llegar cuando tenías esos 11, 12 años... Era siempre ser olímpico. Yo quería ser boxeador olímpico. Mi sueño siempre es ser... He sido ir a unas olimpiadas y ya lo conseguí. Y bueno, y ahora es traerme la medalla de oro. Ok. Eso ya sería... Bueno, quedaste en un muy buen lugar. Sí, 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 sí. La verdad que nadie decía que yo iba a clasificar, pero no porque fue ese... Porque llevaba muy poco tiempo. Es decir, en un año había gente en el equipo nacional que llevaba 5 o 6 años y nadie iba clasificado. Y yo llegué y ves el santo de repente. Bueno, de hecho, tu entrenador sí que consiguió medallas. Sí, bueno. Rafael Lozano ha traído un diploma a España y dos medallas. Qué bueno. Debe ser un buen entrenador. Algo sabrás que tengas que hacer, ¿no? Demasiado. Porque en el mundo del boxeo yo supongo que quien entrena también es importante. Fundamental, me imagino, ¿no? Yo, de eso de verdad te puedo comentar. No sé quién... A ver, el que da y recibe los golpes, el que se sube al ring. Hay uno que los recibe directamente y está el entrenador que está... Lo que pasa es que Rafael tiene mucha experiencia. Ya solo nos conoce más por lo que él ha vivido. Porque lo que nosotros hacemos él lo ha vivido. Entonces, pues, se identifica mucho con nosotros, ¿sabes? Porque hay entrenadores que, bueno, que han boceado, pero no a tanto nivel como ese hombre. Y, pues, eso. Pues él, la verdad, que sabe estar de nosotros porque él lo ha vivido. Entonces, la verdad, que está comprenetrado con nosotros. Oye, de niño te llamaban el infierno. Sí, sí. Me llamaban el infierno porque había un boceador que se llamaba... Le decían Juancito. Era un argentino. Y le decían el infierno, Aria. Y me parecía a él y me dijeron infierno, infierno. Después te llamaban Chacal porque tú admirabas a otro boceador. Un boceador cubano que se llama Guillermo Rigondó, el Chacal, le dicen. Sí. Pero al final te has quedado el patriarca. Sí. Eso es mejor, ¿no? Además, más de acuerdo contigo, ¿no? Con tu forma de vida, ¿no? Oye, ¿y qué ha sido de tu madre? Porque no quería que te dedicaras a esto, pero, sin embargo, te apoya a día de hoy a muerte, ¿no? Ahora, ahora... Bueno, y supongo que en aquel entonces también, pero... Sí. Bueno, pero ahora también dice que... A veces me dice, oye, deja ya eso, Samuel, pero después cuando llego a casa soy su niño y ahí está. Sí, porque todavía cuando llegas a casa te trata como tu niño chico, ¿no? No, no, no. Su niñito. Yo soy su niño, su niño. Y ya está, ¿no? Ya llegó mi niño y ya está. Ya está acabado. En realidad, ¿quién manda? Es tu madre. Sí, sí, sí. Ahí es la que manda ella. Sin duda ninguna. Y en peores rines has tenido que luchar en esta vida, ¿no? Y tanto. Me imagino que sí. Oye, tú tuviste claro que había que abrirse pasos sí o sí. Ya esto lo venías experimentando del barrio, de la calle, de había que sobrevivir y cuando no llega el dinero para comprarte unas playeras, pues hay que buscarse la vida como sea. Hombre, por supuesto. Aprender a buscarte la vida ya sabías de chico ya, ¿no? Sí, 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 sí. Y ahora para el boceo me imagino que también te ha servido, ¿no? Cuando te pones en el ring. Sí, la verdad que bueno, que aparte de eso, que yo he ayudado siempre a mi familia, ¿sabes? Porque ellos han sido vendedores ambulantes y yo les he ayudado. Y bueno, y la verdad que eso es una picardía, por así decirlo, ¿no? Cuando yo me subo al ring tengo mucha picardía, tengo ese saber estar. Y bueno, ha sido la calle, también ha sido, al fin y al cabo, en todos los sitios que he estado. Y al fin y al cabo, pues también con la gente que me he rodeado. Porque siempre la verdad que me he rodeado de gente muy buena. Y al fin y al cabo, pues todo eso es un conjunto. Al final, uno boxea, digo yo, ¿eh? Uno boxea como es. Sí, yo por lo menos yo boceo como soy. Tú eres como de, es que no sabrías hacer otra cosa, ¿no? No, no, no. Un teatrillo, no, no, no. O sea, yo soy así. Yo hago lo que sé. Yo hago lo que sé. ¿Y en qué te caracterizas? ¿Por qué te conocen? ¿Por qué te tienen miedo? ¿Por qué te admiran? Bueno, yo soy un boxeador que soy muy fuerte, que saco mucho ritmo de trabajo. Esto es una de las cosas que sorprende, porque se te ve como pequeño, pero para tu estatura y tu envergadura parece que eres más fuerte de la media, ¿no? Sí, sí. Yo ahora mismo yo creo que soy uno de los más fuertes de ese peso, ¿sabes? Que por así decirlo. Y la verdad que lo notan los rivales. Me imagino. Y la picardía, eso, el saber estar ahí, pues la verdad que... ¿Tú desde fuera, Juan, cómo lo ves como boxeador? ¿Qué tipo de boxeador, según lo ves tú? Él es muy picado. Él desde niño siempre ha sido muy atrevido. Lo llamaban en el infierno Carmona, era un espectáculo verlo con 12, 13 años, era algo que tú decías. ¿Porque con 12, 13 ya estaba boxeando en el ring? Sí, no, no boxeaba porque no está permitido, pero entrenaba. Sí, bueno. Sí, lo veía en el gimnasio y tú decías, bueno, esto es increíble, aquí hay algo especial. Y eso es lo que tiene él, es algo especial que cuando sube el ring es imprevisible. Siempre tiene la fortaleza, la rapidez y después hace lo que quiere. Cuando no boxea así, es cuando le salen mal los combates. Cuando él está cómodo y se... bueno, es un espectáculo verlo. Cuando él se siente cómodo, es imprevisible. Yo creo que esa su... yo no lo definiría ni como técnico, ni como agresivo, sino tiene algo especial que son los que llegan, que tienen esa cosita que no tienen los demás. Ok. ¿Y qué cosita es según tú? ¿Cómo te ves tú a ti mismo, Samuel? Bueno, yo me veo con... soy un boxeador que tiene mucho saber estar y soy muy intuitivo. Ajá. A la hora de yo verme un boxeador delante, yo ya sé lo que él me va a tirar. Es decir, yo estoy delante de un boxeador y yo sé la mano que él me va a tirar ya, pero porque lo intuyo ya en sí. Sí. No sé si me lo ha dado tantos combates como tengo, en la calle, no sé qué, pero yo ya sé que estoy delante de un boxeador y sé qué mano me va a tirar. Ya o la esquivo y le contragorpeo o depende, la bloqueo, pero yo ya sé ese sabrestad. La verdad que mucha gente me dice, ¿cómo haces eso? Pero es que lo hago solo porque me sale solo. Lo sabes y ya está. Sí, no sé cómo explicarlo. Ok. ¿Qué es más importante? ¿Saber lo que te va a hacer el otro o saber lo que quieres responder tú? La verdad que me acaba de dejar en 33. Yo ya sé qué mano me va a tirar y le contragorpeo con la mano que me sale también así. Ah, o sea que tampoco piensas mucho. Tengo que pensar cuando veo los combates ahí un poco igualados, ahí tiro ya de conocimiento, pero si no, voy a lo que salga, a lo que salga. ¿Y con los pies cómo te llevas? Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. ¿Eres un buen bailarín sobre el río? Sí, cuando quiero soy buen bailarín. Cuando no, tengo que ir para adelante, puedo ir para adelante. Pero tienes pinta de que es de los que se mueve mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que ir detrás tuyo. Porque, ¿cómo funciona la cosa? ¿El que está en el centro es el que tiene controlada la cosa? Depende, no tiene por qué. Hay mucha gente, yo por ejemplo, hay días que me pongo en el centro a bocear y hay muchos días que me voy para las cuerdas a moverme. Bueno, quiero estar ahí dándome de palo, te digo, me voy para atrás, me muevo de pierna y gano más fácil. Dándome de palo. Esta expresión la suele utilizar. Sobre todo cuando dices, si no entrenas, te van a dar de palo. Desde luego. Porque todo empieza con un buen entrenamiento, ¿no? Sí, por supuesto. Si no tienes buen entrenamiento y bueno tal, pues los combates salen mal. Es que esto es entrenar y bocear. Desde luego. Y ganar muchas veces, ¿no? Por supuesto. Sí, se puede, ¿no? Bueno, empezaste el 2018 con una victoria, ¿no? Sí, la verdad que sí, que empecé. Contra un inglés, me parece que fue. Con un inglés. Con un inglés. Se llama Carl Jaffay, los hermanos son campeones del mundo, los dos hermanos. Sí. Y él ha sido campeón de Europa. Bueno, creo que quedó tercero en el mundial y es muy bueno. Pero le ganaste. Sí, 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 sí. Una buena manera de empezar el año, ¿no? La verdad que llevamos dos, dos. Hay un pique ahí entre yo y él, sí. Sí, él me ha ganado dos combates y yo le he ganado dos combates. ¿Y cuándo es el desempate ese? Bueno, vamos a ver. Porque estas peleas, ¿quién las organiza estos encuentros? La AIBA. Directamente las federaciones, la asociación mundial. Y esto no tiene nada que ver con, o hay otra en paralela americana, creo. De boxeo materno. Ah, materno. Esto es boxeo materno olímpico. El boxeo olímpico solo lo maneja la AIBA. Vale, ok. Después, dentro de la AIBA está la World Series, que él no ha hablado, que es otra categoría de boxeo. Donde también ha tenido grandes éxitos. Que es de cinco asaltos de tres minutos, que ya es sin camisa, pero también todo organizado y supervisado por la AIBA. Eso es estilo profesional, así, ¿sabes? Y la verdad que está muy bien y te rankea mucho a nivel mundial. Yo ahora mismo creo que estoy entre los... En la World Series estoy entre los dos primeros del mundo. Y el ranking mundial me ha subido ante los cinco primeros del mundo estoy. Guau, eso es un sitio de privilegio, ¿no? Los sitios de las estrellas están en un momento dulce. Qué bueno. Que lo alarguen. Porque el proceso natural de un boxeador es el de exprimir al máximo tu categoría y luego intentar pasar a la siguiente o quedarte en esa, ¿no? Ya depende, depende de tu cuerpo, depende también de la mente, porque es muy psicológico también, ¿sabes? Por ejemplo, yo soy un boxeador que me cuesta mucho el peso, pero bueno, si no me cuido, me cuesta dar la vida. Pero si me cuido, pues lo doy bien, ¿sabes? Es de también aflojar el papel. Cerrar la boca, ¿no? Sí, sí, sí. Y tus intenciones, me imagino que es convertirte tal vez en profesional, tal vez temprano. Ahora mismo mi objetivo es ir a las Olimpiadas de Tokio y ya después de las Olimpiadas de Tokio, depende de cómo vea, yo creo que subir a profesional. ¿Qué tal la experiencia en Río? Río 2016. Fue uno de tus sueños, ¿no? Sí, sí. Fue uno de mis sueños, no. Fue mi sueño hecho realidad. Llegué ahí, nadie se esperaba que yo llegara y de repente aparecí ahí. ¿Y cómo fue eso? Bueno, la verdad que me tocó un sorteillo ahí duro, pero bueno, la verdad que el primer combate lo gané. El segundo me tocó con el medallista olímpico Padibar, un irlandés. Que era muy bueno. Fue uno de los mejores y de hecho él fue el abanderado de Irlanda en esas Olimpiadas. Y le gané, le gané 2-1 y después del tercer combate perdí contra Colombia. 2-1. Un combate muy igualado, estuvo el combate ahí muy igualado. Bueno, fue a puntos, ¿no? Sí, sí, sí. Fue dividida, ¿no? Pudo haber ganado. Pudimos haber ganado alguno de los dos. Lo mismo ganó, pero bueno, hubo un punto de aquí, de allá. Era un combate muy igualado, podía haber caído de un lado a otro. Y no hubiera pasado nada. ¿Te imaginas? Una medallita. Bueno, yo lo imagino, yo lo imagino. Yo creo que ahora dentro de un poco... Ahora toca. Ahora toca la grande. Ahora toca la grande. Cuatro años de diferencia. ¿En qué has cambiado respecto al Samuel que fue a Río en 2016? Bueno, ahora la verdad es que no he cambiado casi nada. Yo sigo siendo el mismo yendo a Río y no yendo a Río. Ok. Yo sigo siendo el mismo chaval de antes. Lo único que, bueno, que he estado en unas olimpiadas y poca gente puede decir eso, pero poco más. No tengo más nada que decir, ¿sabes? No te sientes especial, salvo por detalles. Hombre, te lo has currado. Hombre, a ver, pues no te digo que no sea mejor el niño mimado de alguno. Bueno. De alguna persona, pero... También tiene que ser así un poquito, ¿no? Digo yo, ¿no? Sí, pero al fin y al cabo yo soy igual que los demás, que mis compañeros, que mis compañeros los canarios, que mis compañeros de la selección española. Yo soy uno más y... Eso deja que era mucho. Sí. ¿Qué tal en la isleta cuando llegas por allí? ¿Qué tal? La verdad que muy bien ahí. Oye, has vuelto a ir a tu gimnasio, me imagino. Sí, 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 sí. La verdad que yo cada vez que voy a la isla estoy ahí con mi gente y voy a visitar a mi entrenador y eso. ¿Quién fue tu primer entrenador? Bueno, mi primer entrenador fue Carlos Formento y ya por última es Geray El Pera. Ajá. No lo conozco, pero vamos, tiene pinta de que se deja también la vida. Sí, ese hombre es muy buena gente. Qué bueno. ¿Qué echas de menos de Canarias, de tu casa? Bueno, yo soy muy familiar. Yo la verdad que echo de menos a mi familia, mi playa. Las Canteras, supongo, ¿no? En la playa de las Canteras, la playa de las Canteras y bueno, pero ya poquito más porque la verdad que donde yo estoy me tratan muy bien, estoy muy bien querido ahí, estoy muy bien. Estás exclusivamente dedicado a eso, ¿no? Desde por la mañana hasta por la noche. Yo entreno por la mañana a las 11 horas. ¿Estás en un centro donde...? En un centro de alto rendimiento en el CAR de Madrid. Yo entreno por la mañana, descansamos y por la tarde seguimos. Qué bueno. ¿Sabes qué? Mi mujer dice que el único tatuaje que ella entiende es el de los aros olímpicos. Y acabo de ver que tú lo tienes. Y dice, es el único que yo me hubiera tatuado. Desde luego, no es que sea olímpica la mujer, ¿no? Bueno, yo la verdad que me lo quería hacer antes de Río. Ya una vez clasifiqué, yo me lo quería hacer. Y me dice, no, oye, no hagas eso que eso trae mala suerte. Entonces ella ahí me quedé diciendo... Vamos a ver si me lo hago, ¿no? Digo, bueno, ella hace cualquier lesión, cualquier cosa y ya, entonces... Porque tú eres de los que cree, Samuel, en la buena y en la mala suerte. No es que creara, ni no... No la tienta, por si acaso. Pero no toco eso, ¿sabes? Por si acaso. Por si las moscas, ¿no? Entonces me va a dejarlo ahí. Las supersticiones, las justas, nada más. Sí, sí, sí. Tendrás alguna manía, ¿no? Antes de entrar a Océano. Bueno, sí, la verdad que... Alguna que puedas confesar, no sé qué haces. Llamar a mi familia. Ah, pero eso no es una manía, eso es que haces bien, ¿no? No, no, pero... O casi una obligación, ¿no? Esa es la manía así más que yo tengo. La llamas antes y después. Sí. Nada más que me bajo, entonces lo primero que hago es llamar a mi madre. Y me imagino que tu madre estará esperando a la segunda llamada más que la primera, ¿no? Sí, pero ella después con más tranquila. Ah, amigo, ya. ¿Qué se aprende de una derrota? Pues mira, pues la verdad que ahora acabo de venir de una derrota. Bueno, el último combate perdí, fue por el tema del peso, no me cuidé mucho el peso y me pasó mucha factura. ¿Te pasaste hacia arriba o te pasaste hacia abajo? No, no, yo siempre hacia arriba, hacia abajo, nunca. La verdad que, bueno, ahí se ve una barbaridad, bajé ocho kilos en cinco días. Y llega el día del combate, el primer asalto. Débil, supongo que es flojo, ¿no? Muy flojito. Llegué el día del combate, el primer asalto le pegué por todos lados y el segundo asalto pues no tenía cómo tirar porque no tenía ya, no tenía fuerza, no tenía pierna, no tenía nada. Empezó a tirar y me hicieron una cuenta, dos, tres y pararon el combate. Pues te vieron mal. Entonces, no, no mal, yo no estaba mal en plan ni KO ni nada, sino que estaba, que no tiraba a golpe. Entonces no tenía gasolina, entonces pues pararon el combate porque yo también no me encontraba. Yo quería también que lo pararan porque no me encontraba bien, ¿sabes? Estaba mal y no tenía. Entonces, la verdad que esto me ha venido muy bien. Ya sé lo que es pasar una derrota y bueno, ahora... Una derrota casi que por culpa tuya. Por supuesto, no, no. Que digo yo que esta es la lección, ¿no? Casi no, casi no. Fue por culpa mía. Entonces, la verdad que ahora ya vine de una buena victoria porque le he ganado a gente muy importante este año. Y bueno, perdí con un chaval que casi era nuevo en esto y él casi ni se lo creía. Pero bueno, esto son cosas que pasan y la verdad que me siento bien porque después de una derrota se aprende mucho. ¿Qué es lo que has aprendido esta, por ejemplo? Esta, pues que tengo que dar el peso mejor, que me tengo que cuidar y nada, que esto es solo el empezar y que ahora voy a volver más fuerte que nunca. Porque a veces no me queda a mí claro si es mejor saber dar o saber encajar. A veces la verdad que cuando recibes, la verdad que al principio, el primer día lo pasa un poco mal porque no te encuentras ahí, no quieres hablar con nadie. Y yo por lo menos te voy a contar mi experiencia. No quería hablar con nadie, todo el mundo me mandaba mensajes, estaba ahí un poco que no quería hablar con nadie. Pero bueno, ya después, al fin y al cabo, hablé con mi entrenador y ahí hicimos, ¿sabes? Yo y él tenemos mucha confianza y me dijo, ¿tú cómo ves esto? Yo le dije lo que creía y él me dijo, pues ya está, así es eso. Yo no tengo más que decir, yo le dije, mira, yo creo que es el peso, que no me lo cuidé, no me encontré bien. Y al fin y al cabo, pues ya está, esto son cosas que pasan, que esto es boxeo, esto no juega al fútbol, que esto es un deporte individual y el que pierde, pierdes tú. Y bueno, la verdad que me sentó bien, al principio mal, pero ahora ya me he sentido bien y ahora tengo unos torneillos importantes a la vuelta a la esquina y estamos ya preparándolo muy bien. Qué bueno. Juan, ¿en qué momento del boxeo nos encontramos en Canarias? Salvando, evidentemente que tenemos aquí un campeón. Mira, afortunadamente estamos en un gran momento, actualmente somos campeones de España jóvenes y cadete, en masculino y en femenino, y subcampeones de España élite. En boxeo amateur estamos a un nivel muy altísimo. Y en boxeo profesional pues tenemos muchos boxeadores, Tenerife tenemos a Asá, a Seben, a Dalú, a Ruimán, en Las Palmas tenemos a Ferino, a Yerobel que se retiró ahora, a Carnano Santana, a Davinia, la primera campeona del mundo de boxeo, que también la tenemos en Canarias. Yo creo que estamos en un gran momento, hay veladas en Lanzarote, ahora se va a hacer una en La Palma, por ejemplo en La Palma si acá no se ha sido boxeo mucho tiempo y se vuelve a retomar. Hay gimnasio en todas las islas. Yo creo que estamos en un buen momento y la verdad que mucha parte de culpa la tiene Samuel, que ha animado a muchos jóvenes que sigan su camino. Y esperemos que este año tenga la suerte de representar a Canarias, porque siempre tiene compromisos o ha tenido sus problemas, alguna lesionilla antes de los campeonatos. ¿Representar a Canarias en campeonatos españoles? Sí, en los campeonatos de España. La verdad que llevo dos años sin ir, pero porque he tenido lesiones, he estado lesionado también de la mano y bueno, ya he tenido cosas importantes antes también. Entonces ya pues cuando he llegado, he llegado ahí que no me venía a tiempo, entonces le he dicho, oye Juan, me dice no, no, sin ningún problema, ya sabemos lo que hay. Y hay que saber cosas más altas, pero bueno, este año estoy animado, este año la verdad que quiero representar a mi bandera Canarias y espero quedarme campeón. Bueno, todo se andará, ¿no? Es importante porque aunque no nos ha representado por lesiones, pero sí ha estado en ese campeonato acompañándonos. Pues sí ha ido a acompañar a sus compañeros, a animarnos y eso para mí tiene una importancia increíble. Su tiempo de vacación lo he dedicado a estar acompañando a todos los canarios. Al final parece que tu vida es casi exclusivamente el boceo y la familia, por supuesto. Sí, sí, no, la verdad que sí, que yo me dedico plenamente a esto, el boceo es mi vida, por así decirlo, y bueno, he tenido muy buenos momentos y los sigo teniendo. Y más que te van a venir, ya verás que sí. ¿Por qué? Bueno, me entiendo que la figura de tu abuelo fue importante, pero ¿por qué ya tú, con tu propia manera de ver las cosas y de sentirlas y experimentarlas, ¿por qué te decidiste por seguir apostando por el boceo y no te fuiste, yo qué sé, a las artes marciales, estas que están de moda? Bueno. Porque es lo más clásico, ¿no? El boceo y tal vez es lo más interesante, ¿no? Una de las cosas es porque el deporte, el boceo es un deporte muy bonito. A lo mejor me estás diciendo otro deporte de contacto, pero siempre no se ve una... Elegancia, tal vez, o el respeto. Yo, por ejemplo, tú ves a una persona, por ejemplo, por así decirlo, que lucha en la MMA, lo ves agarrado, tal, por ejemplo... La MMA es esta que se mete dentro de una reja. Sí, claro, pero por ejemplo, tú ves el boceo, tú ves un boceado, se pone sus botas, sus medias, su conjuntito, ¿sabes? Como baila... Y la intención no es ir a matar al otro, vamos. No, bueno, yo no creo que ninguno de los deportes se van a matar, pero bueno, pero esto deporte... En algunos lo parece, ¿eh? Lo parece. Pero bueno, ya como le digo, que para mí el boceo es arte y la verdad que es eso lo que le quiero decir, que yo veo a un boceador y digo, mira qué botas más bonitas, mira cómo luce el pantalón, cómo se mueve, es técnico, no es técnico, es ortodoso, ¿sabes? Es lo que le quiero decir, ahí en la MMA no hay un término medio, todo el mundo va a lo que va, a hacer lo mismo y en el boceo es diferente, unos técnicos, otros rápidos, es totalmente diferente. ¿Qué colores son los preferidos tuyos? ¿Cómo te gusta vestir? La verdad que... ¿Puedes elegir o no? Sí, bueno, en la selección siempre tenemos que ir o rojo o azul porque depende de las esquinas, pero cuando, por ejemplo, boceo aquí y me pongo mi pantalón, o sea, cuando voy por mi club, me pongo el pantalón que yo quiero. ¿Pero cómo es? ¿Cómo es? ¿De qué color? Es de la bandera canaria. No me digas. ¿En serio? Yo tengo... O sea, que te lo han confeccionado, es profesor para ti. La verdad que sí. Bueno, cuando estoy con el equipo de la World Series en Francia, llevo el pantalón es de los franceses, que está muy bonito, la verdad, en conjunto, pero el pantalón que a mí me gusta es el de la bandera canaria. Y suele... ¿Hoy que hay combates en los que se utiliza camisa y otros en los que no? Sí. En la World Series no se lleva camisa. No se lleva camisa, ¿no? Y en los otros, pues sí. Sí. ¿Y en la camisa cómo es? ¿Pone tu nombre y todo también? No, no, no. Aquí cuando boceo para... Bueno, para la... Cuando voy aquí para el gimnasio mío, me pongo siempre una camisa que pone a lo mejor los aros olímpicos, pone Samuel Carmona y por delante el signo de mi gimnasio. Ok, que para lo que te costó ya puedes lucirlo, ¿no? De luego. ¿Y cómo vas camino del 2020? ¿Cómo lo llevas? Bueno, la verdad que bien. Porque parece que falta mucho, pero está ahí mismo. Ya está la vuelta a la esquina. Ya el año que viene ya están los clasificatorios ya. Y la verdad que bueno, que ahora mismo tenemos un buen equipo a nivel internacional, ¿sabes? La selección española la verdad que ha renovado todo el equipo entero, porque el equipo que había anteriormente, pues ha habido muy buenos poseadores, e incluso canarios, que la mayoría eran todos canarios. Pero bueno, pero la verdad que nadie tuvo la suerte que he tenido yo, que he podido tener todos los años muy dulces. Y bueno, y la verdad que también hay muchos chavales ahora mismo que están también ahí al pie del cañón, todo el equipo en general. Y la verdad que estamos ahí muy bien, que yo creo que para Tokio vamos a clasificar unos cuantos. Qué bueno. Y por cierto, un mundo del boxeo en el que también han participado de manera activa últimamente, fundamentalmente últimamente, bueno, tenemos el ejemplo de Davinia, las chicas, las mujeres, ¿no? Sí. Cada categoría femenina es, bueno, no sé si es una categoría, boxeo femenino. Sí, boxeo femenino. Por ejemplo, tenemos a Davinia y también tenemos a Yolanda Ramos, también de las Palmas de Gran Canaria, que es la actual campeona de España de boxeo profesional. La boxeo profesional ha llegado una sorpresa, la boxeo profesional a la mujer. Pero en la materia estaba. Actualmente tenemos, ahora mismo acaba de venir Miranda Reverón, que ha hecho historia, porque es la primera Canaria que gana un combate en un campeonato de la Unión Europea. ¿Qué fue? Una niña de 18 años. Después tenemos, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Miranda, la niña. Melissa Turmes, que está concentrada con la selección española, acompañándola, también está en el equipo nacional. Yo creo que en el boxeo femenino somos actuales campeones de España. Tenemos un boom. La niña, tenemos la primera árbitra internacional, también en Canarias. Yo creo que el boxeo femenino se ha integrado de una manera... Parece que nos gusta esto, ¿no? Parece que nos gusta y se nos da. Bueno, a los que les toca, a los que se les... Afortunadamente yo creo que somos unos privilegiados en el boxeo. Eso es bueno. Tienen un don especial los chicos y chicas. ¿Cuáles han sido tus referentes, Samuel? Como boxeadores. Uno de mis referentes siempre ha sido Ferino V. Ajá. Ese chaval, la verdad que ha sido campeón de Europa, campeón de Canarias, campeón de España. Ha tenido muchos títulos, mucha buena suerte. Y la verdad que él siempre ha sido mi referente para mí. Qué bueno. ¿Y de esas estrellas internacionales, grandes boxeadores de la historia? Para mí mi estrella siempre ha sido Subarra y Leona. Ajá. Era uno así de los boxeadores antiguos. Actualmente uno de ellos también ha sido Mayweather porque ese hombre es un chulo, será lo que quiera, pero tiene mucho pensamiento y mucha frieldad a la hora de boxear, que poca gente creo que lo tiene. Y bueno, ahora hay también el cubano también Guillermo Ribondo, el Chacal. Ese también fue uno de los mis mejores y otro que le ganó hace poco fue el ucraniano Lomachenko. Ajá. Y esos son ahí los que más he visto por ahora. Y cuando ves cosas en los documentales, en la tele, no sé, incluso películas de cine donde aparecen imágenes de, yo qué sé, de leyendas, ¿no? Como decir, no sé, el Clash of Clay, el, no sé, Foreman, toda esa gente, ¿no? El Mike Tyson, aquel que armó tanto... Claro, pues esa gente terminó de pelear cuando tú casi estabas naciendo, ¿no? Ya. Bueno, casi no. No, estabas naciendo. No habías ni nacido mucho de los calzos, ¿no? Porque tú tienes 24 años. No, 21. 21 todavía. Oye, mi madre, 21 años. Tienes todavía mucho rin que pisar, me parece a mí, ¿no? Eso es bueno. De toda esa gente, de todos esos grandes pesos pesados que son los que nos han metido en todas las películas, en todos los... Los americanos, fundamentalmente, ¿no? ¿De esos qué referencias tienes? ¿Te llama la atención o no? Bueno, por supuesto. Ya le digo, por ejemplo, como Subarra y Leona. Para mí, bueno, fue olímpico y, bueno, después su carrera profesional ha sido todo un espectáculo. ¿Hasta dónde se puede llegar con el boxeo? Hasta donde tú te lo propongas. ¿Seguro? ¿Depende solo de ti o también es...? Hombre, aparte que también depende de la gente que te lleven porque el boxeo profesional es muy diferente al amateur, pero bueno, si tienes una buena carrera y eres buen boxeador, pues puedes llegar hasta donde te lo propongas. Ok. ¿Cómo entrenas? ¿Con alguna música metida en la oreja? ¿Tú solo? ¿Te están gritando? Bueno, la verdad que nosotros entrenamos todo en el equipo. Por la mañana casi siempre hacemos preparación física y por la tarde entrenamos poseo, lo que es el técnico. Y bueno, sí, ahí ponemos musiquita salsa, un poquito... ¿Ah, salsa? Sí. Yo pensé que ponían algo de este tipo. Mira, a ver si te suena esto. Sí, eso algunas veces lo hemos puesto, pero normalmente más bien estamos con salsa, más rítmico. Porque el Rocky Rocky, ese es del cine, ¿no? Sí, un poco. Bueno, casi siempre para las veladas y todo eso siempre ponen esta música, pero normalmente entrenando ponemos otra música. Música latina, en este caso, con los rodeos, ¿no? Sí, salsa, sí, es eso. Aunque si uno se pone esto, parece que le dan ganas de correr, ¿no? Sí. Al final, los americanos nos han metido por los ojos y por los oídos, todos estos rollos que no tienen mucho que ver, a lo mejor con la realidad. No sé cómo lo ven ustedes esto, ¿no? Los americanos cuentan muy bien las historias, pero no tienen por qué ser reales del todo, ¿no? Lo de las películas es muy complicado. Hay algunas que nos han hecho un favor y hay otras que nos han hecho muchos daños. Por ejemplo, ¿cuál ha hecho muchos daños? Para mí, la última de la chica, de Quilijo. Ah, Million Dollar Baby. Claro, de la manera que muere, que pierde, todo eso es mentira. Eso no pasaría nunca en el boxeo real. Bueno, puede haber accidentes y cosas de esas, ¿o no? Sí. Como lo cuenta... A ver, puede haber muchos accidentes, pero no de esa manera, ¿sabes? El accidente puede pasar en la calle. Desde luego es una tragedia lo que plantea a alguien mismo. Sí, sí, sí. La película es estupenda, pero ríete lo que cuenta, ¿no? Terrible, ¿no? Sí. Un drama. Bueno, en otras películas, bueno, en las mismas películas de Rocky tenía problemas en la cabeza, de tantos golpes, no sé qué. Es una película, no hay que salir de ahí, pero son muy espectaculares, muy bonitas, pero no tienen nada de realidad en el boxeo, no tienen nada que ver. La verdad que en el boxeo te hacen muchas pruebas, todos se han puesto muy bien en ese tema, te hacen pruebas de analítica por si tienes sida, hepatitis C, también siempre te hacen de esos craneales para la cabeza, ¿sabes? Para que sea todo perfecto, porque ahí la verdad que tienes mucho control en el tema ese. ¿Y tú estás bien? Por ahora tengo el acto. Por ahora estoy boxeando y tengo el acto. No, eso está bien, eso es buena señal. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Yo muy bien, yo la verdad que soy un chaval muy alegre, siempre estoy con una sonrisa en la cara y yo sí siempre contento. De lo que eso está bien. Sí. ¿Y te sientes fuerte, pero no digo de músculo que también, sino fuerte de espíritu? Sí, 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 por ahora sí. Casi de comerte el mundo, casi, casi. Y sin muchos miedos supongo, ¿no? Porque ¿a qué le tienes miedo, Samuel? La verdad que yo en el boxeo, la verdad que no le tengo miedo a nadie. He boceado con campeones olímpicos, con campeones asiáticos, panamericanos, me he pegado con todo Dios. Y la verdad que no le tengo miedo a nadie. Al revés, ellos me tienen que tener miedo a nadie. Decías hace algunos años, dice, yo me pego con quien sea, no me da miedo. Una piña solo te puede tirar al suelo, nada más. Y lo sigo pensando, una piña lo único que te puede tirar está al suelo, pero ya más de ahí no va a pasar. Desde luego. También he escuchado una vez a un señor muy mal que decía, no te preocupes que ningún hombre cabe en la boca de otro. Nadie te va a comer ni nada por el estilo, ¿no? Pero bueno, desde luego puedes tener tus miedos. No digo en el boxeo, no en el ring, pero a lo mejor sí. Bueno, la verdad que a mí me da un poco de miedo las aviones. Ah, amigo, bienvenido al club. Es lo que suena. Bueno, yo, es decir, viajo mucho, pero bueno, siempre... Si puedes no volar, mejor. Sí, sí, sí. Y a mí si estoy los pies en tierra, mejor. Desde luego. Estamos de acuerdo en eso, ¿eh? Estamos de acuerdo. La verdad que cuando se mueve el avión me da mucho pánico, ¿sabes? Mucho miedo, mucho respeto, pero ya poca cosa más. Y además, sobre todo, ¿sabes por qué? Lo mismo te pasa a ti. Yo no sé si aguantan bien, pero a mí me pasa. Es decir, es que yo no puedo hacer nada. Claro. Estás en manos de otra persona. De otro, eso. Eso es lo que a mí me da miedo, que esto no... Es decir, que no tiras por ti mismo, porque dices tú... La gente dice, coño, él es el transporte más seguro, sí. Pero si te caes ya de abajo, ya no es inseguro ni nada. Bueno, no pasa nada. ¿El combate más difícil que has tenido hasta ahora, Samuel, cuál ha sido? Bueno, la verdad que el combate más difícil que yo he tenido hasta ahora fue en Francia contra el inglés. La verdad que fue un combate muy difícil. ¿El que ganaste? El que gané. Sí, sí. Le he ganado... Para mí le he ganado tres veces. La primera pelea para mí la perdí. Y perdí, perdí bien. La segunda pelea que boxé, esa la gané. Y la tercera pelea para mí también. La segunda pelea la gané bien. La tercera pelea se la dieron a él, pero para mí gané. Y la cuarta pelea fue una buena pelea. Se la podía dar a cualquiera de los dos. Esta que decíamos. Y la verdad que me la dieron a mí. Pues es la cosa más o menos compensada, ¿no? Por lo que te escucho, entiendo. Pero bueno, también habrás tenido encuentros facilones. Sí, por supuesto. ¿Alguno muy facilito? Esto como todo... No, bueno, cuando sales internacionalmente poca cosa es fácil. Poco es fácil, ¿no? Sí, siempre suele ser algo más elevado. A nivel internacional, la verdad que ahora, pues, un poquito más fácil sí que lo he tenido, ¿sabes? Porque me he vuelto bien y lo he controlado hasta ahora. Por ahora ya tengo control. Bien. Y lo he sabido sobrellevar, pero a nivel internacional, pues, te pones un poquito más serio, ¿sabes? A lo mejor, a veces aquí en nacional, pues, dice, ay, mira, estoy igualado y tal, pero yo estoy tranquilo, ¿sabes? No, no, me relajo mucho a nivel nacional, pero internacionalmente es cuando saco las castañas. Oye, ¿qué piensa uno cuando entra en un ring y te está jugando, a lo mejor, un título, una clasificación? ¿Qué es lo que se te pasa por la cabeza? Bueno, pues, la verdad que... A lo mejor no se te pasa nada. Muchas cosas. Bueno, a mí cuando yo llegué, es que yo, cuando subo al ring, pues, es como ir al parque, ¿sabes? Me gusta y yo me pongo contento. Pero la verdad es que, bueno, cuando fui a los clasificatorios tuve un poquito de depresión ahí porque veía que podía y me pudo, ¿sabes? Mi gente, todo ahí conmigo, el equipo, todo canaria conmigo, repleta. Pero era un poco responsable, ¿no? Claro, yo decía, yo no podía fallar y, bueno, la verdad que el primer clasificatorio para mí que fue con Jafai, perdí. El combate estuvo ahí igualado, pero bueno, se lo dieron al italiano, pero ya después en el siguiente clasificatorio clasifiqué y todo fue un sueño hecho realidad. ¿En algún combate se ha dado vuelta a la tortilla? ¿Ir controlando y de repente dejar de controlar o estar siendo controlado y de repente pasar a... ¿Hay algún momento en el que...? Sí, bueno, a lo mejor yo en el primer asalto no he estado ahí metido, he ido perdiendo y de repente llegar ahí y poner... ¿Y qué piensas? ¿Qué dices? Espérate, vamos a ver. Tú me imagino los 30 segundos esos que tienes en el rincón para coger aire. Bueno, también depende porque Rafa hace mucho también la esquina, ¿sabes? Una persona que sabe llevar los combates muy bien. Siempre tenemos un plan A y B, ¿sabes? Y a veces tenemos que... Un C. Hemos improvisado un C. Porque, claro, tu entrenador también está viendo y está viendo cosas que a lo mejor tú no ves. Ya, y él la verdad que es muy atento para eso y él se pone a ver los combates antes. A mí no me gusta ver a mis rivales ni nada. ¿Ah, no? No, no, yo cuando llego ahí él me dice mira esto y esto y... Pero no es bueno saber de qué pie cogea. Depende, si yo voceo y él desvocea después de mí, pues lo veo. Pero si no, no es una cosa que lo vea, ¿sabes? Yo ya a lo mejor si lo veo le digo a él, Rafa, yo este combate lo gano bien. Y llego y lo gano bien. A veces te digo, oye, el combate va a estar igualado porque sé que más o menos, más o menos, cómo van las cosas. Pero bien, la verdad que lo sé sobrellevar hasta ahora. ¿Hay distintas estrategias para afrontar? ¿Depende de qué contrincante? Sí, sí, por supuesto. ¿Sí? Sí, por ejemplo, muchas veces me dice, oye, hay que atacar y en otras me dice, hay que muernos de fuera y contragolpear. Ah, o sea, esperar a que tire y tú responder o algo así, ¿no? O sea, que no hay nada escrito, ¿no? No. O sea, no hay una norma que se cumpla así. Qué va, qué va, qué va. Ahí muchas veces hay que improvisar porque es que no es como el voceo profesional que tú te dedicas solo un combate para una persona que te pega a lo mejor tres meses preparándote por una persona, no. Aquí es totalmente diferente. El voceo amateur, yo creo, desde mi punto de vista, que es más difícil que el profesional. Te voy a explicar por qué, porque lo que te iba diciendo, tú vas a un título de campeonato mundial profesional y solo te dedicas para una persona seis meses o cuatro o tres o lo que tú te vayas a preparar. Pero tú vas a un campeonato del mundo y te tocan a lo mejor cinco combates con gente diferente día tras día. Es decir, hoy te toca este, pero mañana no sé quién me va a tocar. O sea, que es un chiquito entrenamiento ese, ¿no? Claro, y después el peso todos los días. Es decir, tú vas pasando de ronda y te tienes que pesar todos los días por la mañana antes de gocear. O sea, tienes que estar de 49 para abajo. Claro. Hasta 46. 45 sería. O 45. Y si estás en 45, ¿qué haces? ¿Te inflas agua o cómo? No, no, si estoy en 45. No puede. Yo nunca he visto 45, pero... Oye, lo dices porque parece que esto te tortura, ¿no? Lo del peso, porque te ve que te gusta disfrutar de la comida también. A mí, a mí... Esa es su mayor enero. Mira, teniendo yo comida, teniendo comida y teniendo tele soy uno más feliz del mundo. Y si la comida te la hace tu madre, ya ríete, ¿no? Hombre, ya, ya, entonces ya más vale... ¿Y cómo haces para evitar las tentaciones? Pues lo paso mal, la verdad, porque a mí me... Yo soy muy goloso, soy una persona muy golosa, que me gusta ir... El chocolate sobre todo, por lo visto, ¿no? No, el chocolate, bueno, sí, pero ahora me está dejando más de gustar el chocolate y me gusta más de sentarme a comer y comer bien, ¿sabes? A lo mejor de comerme un buen chuleto. Ah. O comerme un buen solomillo, cosas así. Ok. ¿Y cómo te organizas? ¿Las comidas también las tienes previstas? Por ejemplo, sí, bueno... ¿Tienes algún nutricionista o algo así? Fui nutricionista y me está llevando la dieta. Ahora, por ejemplo, hasta ahora no he hecho dieta, ahora empiezo a partir de esta semana ya empiezo la dieta, que quedan como dos semanas y media para el próximo combate y ya con eso más o menos comiendo toda esta semana y la que viene bien, pues a lo mejor llego el día, el día antes del combate y estoy un kilo y medio, dos kilos por arriba y me forro un poco y ya con eso... Vale, vale, vale. Porque no debe ser fácil esto de controlar el peso. Muy complicado. Y además a un kilo más o menos de un día para otro, ¿no? Los difíciles verlos. Cuando los ven, los que sufren, los que trabajan, que a lo mejor le dan las tres de la mañana sudando, entrenando. Haciendo ejercicio. Se levantan a las cinco y media de la mañana y vuelven a sudar. Y eso a lo mejor cinco días. Yo... Sacrificio... De miedo, ¿no? Terrible. La gente, bueno, sería bonito que la gente lo viera a ver lo que es la disciplina que tiene esta gente. Es imposible. Porque si disciplina, sin disciplina, Samuel no se llega a ningún lado. No se llega a ningún lado. Mucha gente, la verdad, que tira la toalla con el tema del peso, ¿sabes? Mucha gente dice, no, 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 yo no sirvo para esto, ¿sabes? Yo no quiero, yo como y ya está, ¿sabes? A veces, yo, por ejemplo, me he tenido que quedar sin beber y sin comer y pasar calamidades. Pero bueno, pero... Yo no sé si te compensa. La verdad que sí, porque cuando tú tienes triunfo y notas todo el sacrificio, todo lo que has hecho, lo valoras mucho más. Oye, ¿tu familia qué te cuenta? ¿Qué te dice? ¿Se mete mucho contigo, no? A lo mejor siguen sin entenderlo, ¿no? No, la verdad que mi familia me apoya cada día. Están orgullosos de mí. Y como ya te digo, soy el niño de la casa. Yo llego por la casa para adentro. Ay, mi niño, mi niño. ¿Qué tal con tu hermano? ¿Cómo van las cosas? Bien, bueno, ese ya se está haciendo grande ya. Ahora está empezando a entrenar un poquito. Que le quiere, dice que, bueno, primero quiere bajar peso. Sí. Y luego ya verá si... Ponerse fuerte, ¿no? Sí, sí. O algo así. Oye, sobre el entrenamiento, ¿qué tipo de entrenamiento es el que se hace en el caso del boxeo? En el caso tuyo, concretamente. Pues yo, ya le digo, yo por ejemplo, por la mañana me levanto, hacemos físico, es decir, más bien corremos, hacemos pesas, esprintamos, depende carrera. Pues vas buscando, aparte de potencia, fondo físico, ¿no? Fondo físico. Para que puedas aguantar. Y por la tarde, pues hacemos el técnico táctico que es boxeo, ya en sí, sabes, salco... Ah, es cuando entras a un ring y empiezas a... O bueno, en ring o no. Sí, en ring o no, saco, técnico y guanteo. Sí, ok. Oye, la pera esa que cuelga es tan difícil como parece. Hombre, para mí ya no es tanto. Ya me supongo. Pues ya solo dominar. Pero bueno, no es difícil, es ponerte. Si te pones, pues lo haces. O sea, mañana de entrenamiento físico puro y duro, de fondo, potencia, musculatura, etc. Y por la tarde, lo que es la técnica, eso que tú justamente dices, ¿no? ¿Qué te divierte más la técnica? Bueno, depende. Hay días que me divierte más correr y sprintar y a veces no tanto la técnica, porque ahí nos meten más caña. Cuando dices más caña, ¿qué? ¿Que te dan más cuero o que más exigencia, no? No, más exigencia. Por ejemplo, el técnico siempre es más exigente y suele ser mucho... Se va más el horario, ¿sabes? Siempre más. Por ejemplo, el físico nos pegamos más o menos una hora y veinte y por la tarde después nos pegamos dos horas y media, más o menos. Dos horas y media. ¿Y eso es diario? Diario, diario. ¿Qué día te dan libre? El miércoles por la tarde solo libramos y sábado por la tarde y domingo entero. O sea, que tienes medio día el miércoles, medio día el sábado y el domingo entero. Sí. Bueno, eso está bien. Sí. Porque de resto te dan suficiente caña, ¿no? ¿Y cada cuánto estás peleando aproximadamente? En el equipo nacional depende, cada vez que sale, pero más o menos una vez a la semana, cada dos semanas, depende. Vale. Por la cuenta que te trae hay que cuidarse, ¿no? Desde luego que sí. Salvo la cosa de ese día en el que estuviste fuera del peso, que lo recuperaste de mala manera, que forzaste la máquina y que no pudiste, no podías. ¿Te ha sucedido eso alguna vez? No, por ahora no. Por ahora no. O sea, siempre sueles subir al 100%. A ver, yo siempre suelo subir... Nunca subes un 100%, porque eso quien lo diga es imposible. Pero sí sube siempre con un 95%. Vale, que muy bien. Muy bien, muy bien. Y la verdad que sí, que yo siempre estoy bien para lo que salga. Siempre soy un chaval que siempre estoy bien físicamente y técnicamente y todo. Siempre estoy preparado para lo que surja. Qué bueno. Juan, ¿qué aporta la Federación de Boxeo, tanto la Nacional como la Canaria en este caso, cuando aparece una figura como la de Samuel, por ejemplo? ¿Cuál es la función de la Federación? Lo de Samuel fue algo especial, porque Samuel ya lo habíamos visto a mí, lo habíamos clasificado, ya había sido campeón de España, y entonces el antiguo presidente que había, Martín Galán, le dije yo, pero ¿cómo no habéis visto al chico este? Porque él se acerque y me dice, ¿dónde ha estado este chico escondido? Y yo decía, este chico ya ha sido campeón de España. Dice, pues se tiene que venir para el campeonato, tiene que ser para la selección. Y ahí se incorporó. Y bueno, la Federación Canaria tiene pocos medios, lo que hace es incorporarlo, ayudarlos en las veladas, en lo que podemos en Canarias. No, no, si uno lo dio dinero, digo, ¿cómo lo apoyan? No, hermano, apoyarlo en todo. Él sabe que de la Federación Canaria ahora mismo tiene el apoyo de todo lo que necesite. Él y su familia, igual que todos los voceadores canarios, casi somos una familia. Después, el equipo nacional, pues sí, se le apoya tanto como médico, como el apoyo deportivo de la Federación Española también está muy pendiente de él. Él vive ahora mismo en la residencia. Ahí está muy bien cuidado, él está muy contento. Yo a veces digo, al final vamos a perder un canario, porque él se encuentra muy cómodo. Bueno, pero parece que no, pues él lleva sus pantalones, sus calzones con la bandera y todo. Y él tiene, afortunadamente, un carácter que todo el mundo lo quiere. Lo ves en el equipo nacional, lo ves por la Federación Española, lo ves en la oficina, y todo el mundo quiere estar con Carmona, y Carmona, todo el mundo quiere hablar con él. Y afortunadamente estamos incorporando a otros chicos. Ahora tenemos dos niñas en el equipo nacional, tenemos a Alvarito en el equipo juvenil en Murcia, y vamos aportando poquito a poco niños. Nosotros tenemos un hándicap, que a nuestros niños es muy complicado que no les gusta irse de Canarias. Los canarios somos... Somos de quedarnos aquí, ¿no? Somos de quedarnos aquí. Mira, se está diciendo Samuel, así que sí también. Sí, están ahí, se quieren venir. A los dos meses te llama el niño, te llama la madre, te dice, Tommy, Bresi, el niño... Nos entra la magua, como decimos, ¿no? El niño, la niña está... La morriña se quiere venir otra vez. Y todos se quieren venir. Intentamos, la verdad que la Federación Española les está poniendo para que viajen, que se incorporen rápido a Canarias. Pero tenemos ese hándicap, pero bueno, somos así. Los canarios somos así, no lo podemos evitar. Bueno. Y somos la cantera de España ahora mismo, la más importante. Sí, vaya. Sí, pues te digo, somos actualmente campeones de España. De casi todo, ¿no? De casi todas las categorías. Qué bueno, eso es una buena noticia. Oye, Samuel, ¿no has pensado nunca en dejar esto por el rollo de que quieres estar en Canarias? Yo la verdad que lo he pensado, pero nunca lo he hecho, porque yo siempre... Rafa, conmigo, la verdad que es muy buena persona, y cuando yo le veo a lo mejor me encuentro un poquito mal, que no quiero estar ahí, y le digo, oye, déjame un par de días que voy para casa, estoy con mi familia y ya. Pero yo lo he sabido llevar muy bien. Hay mucha gente que me dice, oye, pero tú no has querido dejar esto, tal. De hecho, a ver. Hay momentos que me siento solo, pero al fin y al cabo siempre tengo a gente a mi lado, tal, risa. Yo soy un chaval muy contento y rápido me pongo. Y si no, llamo a Rafa, oye, tengo este problema, y ahí está ese hombre. O a cuanto más, o cualquiera, ¿sabes? Llamo a cualquiera de los míos y ahí está. Porque tú cobrar dinero por esto no cobras. Sí, yo la verdad que tengo beca. Ah, pero bueno, becado. Bueno, para no ser profesional, claro. Yo tengo una beca que es por el Consejo Superior de Deportes. O sea, que el gobierno español te está... A mí me ha mantenido una beca por resultados deportivos. Es importante. O sea, que como pierda tres veces. Claro, si tú pierdes, te paga mejor la federación, pero no mucho. La beca te obliga a, bueno, si no ganar, en quedar en determinados puestos, supongo, ¿no? Sí. O algo así. Bueno, no me parece mal, no me parece mal. No, lo que pasa es que yo te digo... Ahora me parece poco apoyo, ¿eh? Para los deportistas que quieren dedicarse a esto. Porque a lo mejor, imagina, este hombre ha estado preparando todo un año, ha ganado todo, llega a un clasificatorio y se lesiona. Por ejemplo, y pierde la beca. Y pierde la beca porque al año que viene no va a ir a la Olimpiada por una lesión, cuando ha sido todo. Ya, puede pasar. Sí, sí, le ha pasado. No, le ha pasado. A muchos deportistas. Bueno, con Sissoko tenemos un deportista... O sea, se ahoga a dos metros de la playa. No, ese chaval, la verdad, mira, este es el capitán del equipo nacional. Sí. Se llama Yohu Asissoko. Es compañero mío. Actualmente campeón de España, bueno, siete veces. Ha ido a clasificatorio, ha ido a campeones mundiales. Y la verdad que es un buen boceador. Le dijeron que le salió como una bola aquí en el cuello. Tenía mucho dolor, supuestamente. Y nada, le dijeron que tenía un tumor. Y el chaval, imagínate que te diga antes de un clasificatorio que tienes un tumor. Se vino abajo. Y claro, y una sí, clasificó. Y a día de hoy no tiene tumor, no tiene nada. Solo tenía el hombro partido. Y le salía la bola por aquí. Oye, pues habría que felicitar al médico que diagnosticó un tumor, ¿eh? Para darle un premio al hombre. Bueno, fue terrible, imagínate. El chico hizo un sacrificio, decidió ir al clasificatorio, se clasificó. Y al final ha tenido problemas porque, claro, ha tenido que estar parado con esa beca. Entonces dices tú, un hombre que ha hecho este sacrificio. Ese chaval. Entonces yo creo que ahí las leyes del Consejo Superior de Deporte tienen que tomar. Debería tener un poquito de flexibilidad. Sí, un abanico un poco más grande porque hay personas que tienes que analizar su carrera. No el clasificatorio. No, hombre, mira, es que este hombre le ha dado a España todo esto. Ya. Porque, por ejemplo, la mayoría ni cotizan a la Seguridad Social. No. No cotizan. Ya. Es otra cosa que no entiendo cómo el Estado español, el Consejo Superior de Deporte, quiere tener deportistas de alto nivel representando a España y que no coticen a la Seguridad Social. Que estas personas salgan del equipo nacional. Porque para llegar a algo importante tienes que prescindir de todo lo demás. Sacrificio increíble. No puede dedicarte a trabajar en otra cosa por la mañana, ¿no? Y sales de ahí y dices tú, bueno, pues que no has perdido, pero sí, sí, sí. Al final dices tú, oye, le he dado todo esto al equipo nacional, a mi país, a mi comunidad, y ahora termino y me veo que no tengo nada. Pues habría que revisar eso. La verdad que somos los únicos porque, por ejemplo, el equipo italiano, tú solo por entrar en el equipo de Italia tienes tu trabajo de policía. Sí, los italianos tienen ahí. ¿De qué? ¿De policía? Son policía, son policía. Todos los italianos son policía. Sí, los forman para ser los policía. Si quieren estar en el equipo nacional tienen que pasar una formación y se hacen policía. Bueno, pero te dan un trabajo entonces. Pero le dan su trabajo. Claro, es decir, tú terminas ahí y dices, bueno, ya me puedo retirar, puedo estar tranquilo porque yo tengo mi trabajo ahí de policía. O sea, que todos los boxeadores italianos son policía. Sí, todos. Vaya, no conocía yo esto, pero bueno, no me parece mal. No, 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 lo forman y es mejor que dan una oportunidad. Y te estoy diciendo a nivel europeo, pero si te digo a nivel internacional, por ejemplo, como Kazajistán, Uzbekistán, ya esos son ya, por ejemplo, el campeón olímpico que fue Uzbekistán, de mi peso, se llevó 800.000 euros solo por una medalla. ¿800.000 euros? Tienen otro concepto del deporte. O tienen otro concepto, o tienen muchas perras, no lo sé. Ahora mismo son unos países emergentes, ven lo que invierten en el deporte. Que no me parece mal, porque después nos asombramos cuando llegan las olimpiadas y España tiene cuatro cositas y bastante que se lo han currado. Para los medios que tenemos y los que le damos a los chicos, yo creo que los resultados son... Pues no, habría que apoyarlos para tener un referente mundial, hombre, creo yo. Sí, sobre todo que yo siempre digo que a estas personas hay que aprovecharlas. Estos deportes que son individuales son, entre comillas, más baratos que mantener equipo. Sí. Cosas, ¿no? Que también es importante, por supuesto. Que sí, que todos son importantes, pero lo importante es que después digo que después todos estos deportistas dejan los equipos nacionales y no los aprovechamos para el mismo deporte. No somos capaces ni de formarlos dentro del deporte para cuando se retiren, que sigan vinculados, formando gente. No, no, yo creo que ahí el consejo no... Hay que revisar cositas. Tendría que sentarse a revisar. Tenemos que presionar un poquito porque hay que... Presionen las federaciones que para eso también. Sí, está mi opinión, la digo cuando estamos en los consejos, no estoy de acuerdo con este sentido. Creo que los deportistas hay que tratarlos como lo que son de verdad. Y después, si tú has invertido un dinero en un deportista 10, 12 años, después es una pena que este hombre no siga formando gente y lo sigas aprovechando y a la vez ese deportista puede tener una salida laboral. Pero es que esa es la explicación de que países como Estados Unidos, Rusia o China tengan lo que tienen. Yo creo que es muy sencillo. No se llevan las medallas porque sean mucho mejor. Es que no hace falta ser un lumbrero para ver lo que nos está pasando. Bueno, esta Olimpia, uno de los que más se llevó fue Uzbekistán y Francia. Porque apoyan al deporte y porque les resuelven los problemas. Luego yo tengo ahí ahora en el equipo está Sofian, que es campeón del mundo, se quedó campeón del mundo, campeón de Europa. Y bueno, ya por estar en el equipo nacional se lleva mucho dinero. Y ya no solo el dinero, sino que en todos los eventos deportivos está él. Y aparte que solo por estar ya ahí, pues lo apoya todo el mundo. El consejo superior de ellos, todo, todo. Como tiene que ser. Comité olímpico de ellos. Que desde luego, si hay alguien que se merece que se les apoye, solo los deportistas que se dejan la piel ahí. Samuel, el primer gran objetivo que tienes, además de las Olimpiadas del 2020, ¿cuál es? ¿Tienes ahí un par de retos que superar? Bueno, la verdad que por ahora mi reto es ese. Por ahora... ¿Estás pensando solo en las Olimpiadas? Sí, solo estoy preparándome para las Olimpiadas. Ya mucha gente quiere que suba profesional, mucha gente no quiere que suba profesional, pero bueno, yo... ¿Tú hasta las Olimpiadas vas a ser amateur? Yo hasta las Olimpiadas por ahora tengo, es mi meta. Ya después de las Olimpiadas, la verdad que no sé si me va a quedar otro ciclo olímpico más, o me voy a ir, o no sé lo que voy a hacer. O vas a pasar a profesional. O voy a pasar a profesional. Bueno, tienes 21 años todavía. Tienes mucho que ver todavía, ¿no? Oye, por cierto, ¿qué es lo que te ha tatuado en ese brazo izquierdo que me llama la atención? Que tienes un montón de colorines y de... Bueno, japonés. ¿Un tatuaje japonés? Sí. Explícamelo, por favor. ¿Por qué te gustaba? La verdad que me gusta mucho la cultura japonesa y el tema de los dioses de ellos y eso, y me lo hice. Ah, bien, bien. Mira, cualquier día se viene arriba con el Kung Fu, ¿eh? No lo sé. Y los que no enseñan. Y los que no enseñan. Ah, bueno, los que no veo yo, ¿no? Quiero un proyecto nuevo ahí. Sí, bueno, tengo la pierna que me la termina, gente. Sí. La verdad que esto es hecha de voceadores y eso. Ajá. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Qué bueno. Bueno, pues eso te va a acompañar toda tu vida, ¿eh? Hombre. Espero que hayas elegido bien. Sí. Samuel, te deseo lo mejor, de verdad. Muchísimas gracias. De todo corazón. Y sobre todo te felicito por el esfuerzo que supone para ti, para todos los deportistas de élite, en este caso especialmente tú, estar lejos de tu familia, aunque sea físicamente ya dos o tres horas de avión, pero estar lejos de tu familia, lejos de tu tierra y seguir teniéndola adentro y seguir subiéndola en cada uno de los rines en los que a fin de cuentas defiendes lo que eres y lo que has sido y lo que quieres ser. Muchísima suerte, ¿verdad? Muchísimas gracias, de verdad. Te mereces muchísimo más de lo que tienes y no tienes poco, pero todo te lo has currado. Eso es verdad. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti. Amigo Juan, ánimo a seguir adelante con la federación y hacer más peleón todavía, nunca mejor dicho. Sí. En otro tipo de ring. Sí, pero hay que defender a los chicos. Sí, señor. Muchísimas gracias, de verdad. Y muchísimas gracias sobre todo por la labor que desarrolla. A veces injustamente en la sombra. Que no sea así. Es la que toca, ¿no? Es la que toca. Cada momento en su vida ahora toca en la sombra. Bueno. Pues habrá que atraer el sol para que se sepa y se conozca. Samuel, muchísimas suertes. Muchísimas gracias. Y a ustedes, señores, mi deseo de salud, felicidad y tomemos el ejemplo de este campeón, que ya lo es, independientemente de que haya llegado la oportunidad de que se cuelgue o no una medalla. Todo llegará. En la vida todo llega. Muchísimas gracias, señores. Hasta el siguiente programa.